Padre tuvo que azotar a su hijo y a su cómplice luego de que ambos fueron atrapados por vecinos del centro poblado de Llanamayo, en la ciudad de Puno. Fueron acusados de intentar asaltar a un taxista. Mira, yo como padre le voy a dar, de verdad, me sorprende a mi hijo. Mira hijo, por favor, hijo, ¿qué te he dicho, Juan Pablo? Dime, ¿qué te he dicho? Yo te tengo como un buen padre, te doy todo, algo imposible, hijo, ¿por qué has dicho? Te voy a castigar y espero que nunca vuelvas a ser, el día que me muera a ese hijo, ni así, hijo, ¿sí? Tú eres vagón, tú. Papá, tú sabes que yo nunca te he dicho, ¿quién te ha pasado, hijo? Dice que me cuentes, ahí sus amigos me has contado, me toman, ¿qué tal cosa? Y yo le dije, yo te he dicho bien, claro, fue y yo ya te intentó. No, papá, no tengo miedo, ¿qué tal cualquier cosa? No, papá, no tengo miedo, yo sabía, señor. Mira hijo, escúchame, agáchate. Agáchate, agáchate. Si tu próxima no me puedas hacer, este es para tu bien, eres joven, hijo. Tienes a tu padre, quien te apoyas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, hijo? Ya te he dicho cuantas veces, hijo. Te hablo, te digo, así discúlpame. No sé, de verdad, no sé qué... ¿Me entiendes, hijo? Por favor, si te voy a ir adelante, ¿me vas a caminar? ¿Réstor, sí o no? El vecindario salió al oír los gritos de auxilio del conductor y luego de ser atrapados fueron llevados a un poste para intentar rincharlos. Al lugar llegó el padre de uno de los malhechores que reclamó a su hijo por su conducta y lo azotó junto a su cómplice. El taxista me quiere robar, casi me gana. Si hubiese escapado, no hubiese hecho nada. Pero muchas gracias por el apoyo y creo que ya vamos a ir a la comisaría. También ya hay coordinada con unos cuantos familiares para hacer como debe ser hasta que termine esto. Porque si esto lo dejamos así, van a seguir haciendo las cosas. Lamentablemente yo no tengo la culpa de nada. Ambos sujetos fueron trasladados a la comisaría de Alto Puno y aún se desconocía sus identidades. El taxista agradeció a los vecinos por ayudarlo y dijo que los delincuentes trataron de confundirlos al inicio diciendo que él había intentado robarles. Mira, yo como padre ya le voy a dar. De verdad, me sorprende mi hijo. Mira hijo, por favor hijo. ¿Qué te he dicho, Juan Pablo? Dime, ¿qué te he dicho? Ya te he dicho, vamos con un buen padre, te doy todo, algo imposible hijo. ¿Por qué has dicho? Te voy a casa. ¡Lo sabía, señor! Mira hijo, fíjate, agáchate. Agáchate, agáchate. La próxima no me voy a hacer. Este es para tu bien. Eres joven hijo. Tienes a tu padre que me te apoyas. ¿Entiendes? ¿Entiendes hijo? Ya te he dicho cuantas veces hijo. Te hablo, te digo. Así discúlpame. No sé, de verdad, no sé. También infrime, hijo. Ahí te pasa, ahí te pasa. Esa es la mala influencia. Esa es la mala influencia. Pero tú para qué haces caso. ¿Tienes padre o no tienes? Sí, tengo yo. Tienes, entonces. A ver, va a llegar. Seguro que va a llegar, igual te va a dar, por favor. Y tú, hace tiempo, debes dar a tu amigo, se me te dice, por favor, no hagamos esto. ¿Por qué no? Si tú eres un joven mayor, estudiante, quieres salir adelante, ¿por qué? A ver, dígame. ¿Tienes? Igual. Mateo, por favor, nunca vac veces dos cosas. Dale, dale. ¡Suscríbete!